Vamos a hablar ahora con el gerente de relaciones institucionales de Camusi, Rodrigo Espinosa. Rodrigo, gracias por hablar con la radio y con el canal del ECO. Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan. ¿Cómo estás? Claudio, Rodolfo, buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Bueno, sabemos que la decisión final depende de Enargas, pero queríamos saber si ustedes en Camusi tienen alguna noticia a partir de la resolución y a partir de la ley de declaración de zona fría en varias ciudades más, entre otras, Tandil. Sí, bueno, efectivamente, Claudio, desde la semana pasada los usuarios de Tandil y las distintas localidades alcanzadas por la zona fría han comenzado a recibir una comunicación de Camusi que informa que la zona fría ya está comenzando a regir. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, son alrededor de 90 localidades de la provincia de Buenos Aires las que están alcanzadas dentro de este subsidio, que lo que va a hacer es, bueno, que los usuarios tengan una disminución en su factura de consumo del orden del 30% o, en caso de que sean usuarios vulnerables, usuarios de la tarifa social, que en vez del 30% sea del 50%. Algunas cuestiones para ir repasando juntos. En primer lugar, los usuarios no tienen que hacer absolutamente nada, automáticamente les va a comenzar a aparecer el descuento, no tienen que hacer ninguna gestión ante Camusi ni ante cualquier organismo. Sí, es importante también destacar que dentro de esta normativa se han incluido a las entidades de bien público y con eso nos referimos a los clubes de barrio, los comedores comunitarios, bueno, todo ese segmento, como lo denomina la ley, entidades de bien público también estarán alcanzadas por esta normativa y van a tener un descuento del 50%. ¿Cómo son los próximos pasos? El Enargas está trabajando a contrarreloj para terminar de determinar los cuadros tarifarios que van a regir para estos usuarios, por lo cual, una vez que se publiquen, y entendemos que eso va a ser en el corto plazo, este régimen ya va a comenzar a estar instrumentado y los usuarios lo van a ir percibiendo en sus próximas liquidaciones de servicio de manera parcial hasta tanto tengan todos los días de consumo, o sea, todo el bimestre de consumo, bajo la fecha de los nuevos cuadros tarifarios publicados. Es decir, tal como sucede cuando se publican, por ejemplo, cuadros tarifarios nuevos, hay un periodo de transición en el cual el usuario tiene días de consumo pre-resolución y días de consumo post-resolución. Recién cuando tenga los 60 días de consumo de manera posterior a que se publiquen los cuadros tarifarios, ahí tendrá la vigencia plena del descuento. Pero en el corto plazo irá habiendo descuentos parciales hasta alcanzar la totalidad que le corresponda, 30 o 50%. Correcto. Digamos que la tarifa no es retroactiva, no es para lo que ya se ha consumido, sino que es para lo que se va consumiendo a partir de que el Enargas lo disponga, ¿no? A ver, Rodolfo, a priori te diría que sí, pero la verdad es que el Enargas tiene la potestad también de hacerlo retroactivo. En muchas ocasiones ha publicado cuadros tarifarios con una vigencia anterior, por lo cual, si bien entendemos que es desde el momento en que se publique perfectamente y dentro de sus potestades, el Enargas podría hacerlo retroactivo a alguna fecha en particular. Bien, entonces reiteramos esto, Rodrigo, si te parece. A partir de que Enargas publique los nuevos cuadros tarifarios, a partir de ahí empieza a regir. Digamos, si no se encuentra en un periodo de la facturación, no sé, en la mitad vamos a tener el descuento desde ese momento en adelante, excepto que, como bien preguntaba Rodolfo, Enargas diga, no, es retroactivo a tal fecha. Efectivamente, efectivamente será así, y para cada usuario será sensiblemente distinto en función de, bueno, su propio periodo de liquidación. Claudio Rodolfo, ninguno de los usuarios tienen exactamente el mismo periodo de lectura, de medidor, de procesamiento de datos y de entrega de facturas. Esto se establece por rutas de facturación, básicamente porque sería imposible medir en un solo día, por ejemplo, todo Tandil. Eso significa que tenemos una situación totalmente heterogénea. Entonces hay usuarios que tendrán más días de consumo dentro de la fecha de publicada la resolución y otros menos días. Por lo cual, como les decía, va a haber un tiempito, una próxima liquidación de aplicación parcial del descuento y finalmente creo que ya en la siguiente, el universo de usuarios de Tandil ya va a estar gozando de esta tarifa de manera plena. Correcto. En cuanto a los descuentos, son del 30 al 50% y automáticamente aparecerá el descuento, bueno, impactando en las facturas. Exactamente, las facturas que van a recibir los usuarios, tanto digitales como papel, ya están adaptadas, cuentan con una leyenda que indica la zona fría y el porcentaje de descuento de la zona fría. Pero solo por hacer una simulación, un usuario promedio R31 de la ciudad de Tandil que estaba consumiendo en pesos, pesos mes en factura, alrededor de 1.800, ese usuario va a pasar a abonar alrededor de 1.250, si fuera un usuario de tipo tradicional con una aplicación del 30%, y si fuera un usuario de la tarifa social va a tener un descuento cercano a los 1.000 pesos, 950 pesos. Esos son los números promedio que se están visualizando en función de estos porcentajes que les comentaba, por lo cual en cualquiera de los dos casos, 30 o 50% estamos hablando de bonificaciones considerables, entre 500 y pico de pesos y 950 pesos para los usuarios más vulnerables. Correcto. Hay que recordar, y vos lo acabás de hacer, pero me parece importante reiterarlo, que no es que se va a recibir exactamente el 30% de lo que figura o de lo que estamos pagando hoy, sino, digamos, del gas en sí. ¿Qué pasa con el tema de impuestos, por ejemplo? Bueno, el ejercicio que hacía recién Claudio es con impuestos incluidos, total factura. Bien. Para que los usuarios, los oyentes puedan identificar cuál va a ser el monto a pagar. La próxima factura seguramente que todos reciban va a contar una leyenda que dirá más o menos lo que estamos conversando, ¿no? Que todavía la aplicación plena no la está recibiendo, que tiene algunos días de consumo bajo el cuadro tarifario anterior, por lo tanto su descuento es un poco menor. Y en la siguiente liquidación, ahí ya va a recibir en su factura la leyenda correspondiente diciéndole usted, usuario, está gozando del 100% del beneficio que le corresponde. Un dato que no agregue, yo les decía que los usuarios no tienen que hacer absolutamente nada, pero vale la pena recordar que aquellos usuarios que requieran la tarifa social, desde hace un tiempo a esta parte, no se tramita más en Camusi, el único organismo que tramita la tarifa social es la ANSES, así que aquellos que nos estén escuchando y consideren que tengan alguna situación de vulnerabilidad, ingresan a la página de la ANSES o visitan una oficina de la ANSES y solicitan la tarifa social. Correcto. Hay que destacar también lo que tiene que ver justamente con el funcionamiento de la oficina virtual de Camusi y esto, bueno, cómo se está evaluando desde la empresa. Bueno, seguimos trabajando de manera absolutamente remota, desde que surgió la pandemia a esa oficina virtual, Rodolfo, le hemos incorporado muchísimas gestiones. Hoy Camusi es la única distribuidora de gas de la Argentina que le brinda al usuario la posibilidad de gestionar el 100% de los trámites de manera remota, es decir, todo lo que se podía hacer de manera presencial hoy se hace de manera remota. Además tenemos las líneas telefónicas, chat con agentes comerciales para aquellos que les guste hablar con una persona, estamos instrumentando la videoconsulta también y todo esto en línea de, bueno, seguir cuidando a nuestro personal, pero también a nuestros usuarios, con esta pandemia que no terminó, con estas nuevas variantes que empiezan a aparecer en el país y también atento a que todavía no tenemos protocolos para poder abrir la oficina comercial. Nosotros hemos presentado, por supuesto, en provincia, que es el órgano de competencia, distintos protocolos sujetos a la aprobación del Ministerio de Salud y en cuanto el Ministerio de Salud así lo considere y nos lo ordenen, estaremos abriendo las oficinas, pero mientras tanto hemos tomado la decisión de seguir trabajando de manera remota. Rodrigo, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO aquí en Tandil, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Al contrario. Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi. Vamos a repasar, Rodolfo, algunas cuestiones que nos decía Rodrigo. Se está esperando que Enargas determine los nuevos cuadros tarifarios. Ellos creen que es a la brevedad, pero no saben el momento exacto, reitero, en que Enargas diga, bueno, a partir de este momento, en Tandil se empieza a cobrar tarifa como zona fría. Exactamente. Zona fría significa que habrá una reducción general para los usuarios que irá entre el 30% y el 50%, 50% para aquellos usuarios que estén comprendidos en algún programa social, en línea general. Exactamente. Otra cuestión importante es que no hay que hacer nada, no es que hay que inscribirse en ninguna parte, como decía Rodrigo Espinosa, y las entidades de bien público, por ejemplo, clubes, van a acceder también al 50% de la tarifa. Correcto. Y la aplicación, reiteramos, corresponde o comenzará a partir de lo que disponga oportunamente el Enargas, es ahora el trámite burocrático que hace falta, el organismo que es el ente regulador del gas. Dice, el gas envasado, ¿desde cuándo tendrá descuento? Es impagable. Pagué 5.000 pesos un tubo de gas. Bueno, cuando Enargas lo determine, también este descuento va a ir para el gas envasado. Y tenemos varios que consultan por lo mismo. Buenos días. Buenas, ¿cómo andan? También puedo ir a ANSES por la garrafa, dice, porque la más barata sigue siendo 600 pesos. Podés consultar, efectivamente, en ANSES para ver si, digamos, vos estás incluido en lo que es la tarifa social, la garrafa social, perdón, la garrafa social. Dice, ¿y así se va a pasar el invierno? Dice alguien por acá. Exactamente, ese mensaje está mirando por acá y que también, bueno, tiene que ver con el tema del gas. También bajará el gas envasado, pregunta alguien por acá. Sí, va a bajar, pero hay que esperar justamente ahora el paso burocrático correspondiente por parte del ENARGAS, que es el ente que, en definitiva, tiene que poner en vigencia la ley sancionada oportunamente. Dice acá, dice, o sea que en la primavera vendrá el descuento. Dice, gracias totales. Dice, ¿es para ahora o para la primavera? Y va a depender de lo que haga ENARGAS. No lo sabemos nosotros. A ver, está aprobado por todos los bloques, en diputados, en senadores, está promulgado por el Ejecutivo Nacional. Falta nada más ni nada menos que ENARGAS diga, señores, a partir de este momento se hace. Hay, le diría, bastante enojo por parte de algunos diputados respecto a esta inacción del ENARGAS. Después, en cosas que pasan, vamos a estar hablando con la Defensora del Pueblo y vamos a tratar de hablar con la diputada Liliana Schwin sobre este tema, que es diputada oficialista. Es la que, una de las que está diciendo, llamando a la ENARGAS, bueno, muchachos, a ver qué pasa. Porque fue una, junto con el Topo Rodríguez y con un diputado de Mendoza, si no me equivoco, los creadores o los que impulsaron estos proyectos. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que fue promulgado el día 7 de julio, salió justamente la promulgación de la ley, y se van a cumplir pasado mañana ya dos semanas de inacción por parte del ENARGAS.